Junio 25, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Mi niño interior, muy dentro de mí aún está ese pequeño ser asustadizo y solitario que busca aprobación, compañía y amor. El ejercicio de hoy 25 de junio es acompañar a mi niño interior, le diré que ya estoy aquí para protegerlo y amarlo. Le llevaré a comer un helado, una hamburguesa o cualquier otra cosa que se antoje. La pregunta del día de hoy 25 de junio es, ¿cómo es mi niño interior? Bueno, mucho gusto saludarles, este es un ejercicio muy importante, porque usted está sufriendo por amor, resulta que es que usted está no sufriendo por amor, usted está bajo un momento, puede ser de una obsesión o de un recuerdo inconsciente de las experiencias traumáticas de la infancia. Si usted en su infancia fue abandonado o abandonada, probablemente ahora en la adultez tenga pánico al abandono y por eso suplica por amor o le duele tanto el abandono. Si usted en su infancia fue maltratada o maltratado, probablemente tienda a ser parejas con personas que le traten así. Eso es un mecanismo inconsciente, eso Freud lo denominaba de muchas maneras. Se hablaba, por ejemplo, de la compulsión por la repetición y muchas otras cosas. Entonces, el niño interior no es una estupidez, no es una bobada, no es una ridiculez, es una forma metafórica de abordar a los aspectos inconscientes que aún están vivos en usted, a si usted tenga 40, 50, 30, 20 años. No importa la edad que tenga, usted puede tener 80 años y aún su niño interior vive en usted. Entonces, hoy, 25 de junio, vaya usted con su niño interior y dígale, estoy aquí ya para cuidarlo, ya crecí, ya estoy pendiente de usted, camine, lo invito a comer un helado y abrácelo y téngase contacto secreto en su interior. Un abrazo. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos. Podemos ayudarle. El número WhatsApp es más 57, es el código en Colombia, y el número es 310-381-6016. Soy Julián Castañeda, psicólogo médico. Un abrazo, pues.